Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación Aleluya, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro Oh Dios de Jacob, selá, alzaos o puertas vuestra cabeza, alzaos vuestras puertas eternas Entrará el Rey de gloria, quien es este Rey de gloria Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla Alzaos o puertas vuestras cabezas, alzaos vuestras puertas eternas Y entrará el Rey de gloria, quien es este Rey de gloria Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria Aleluya bendito Señor tú eres el Rey de gloria Tú eres el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente El hacedor de maravillas, tú eres el creador del cielo, de la tierra Y de todo lo que en ella hay, Aleluya Todo fue creado por ti, para ti Señor, para la gloria tuya Para la alabanza tuya Señor, oh Dios gracias, gracias te damos Señor Te damos por este día, te damos gracias por este tiempo Te damos gracias por este momento, te damos gracias Señor Aleluya porque bueno eres oh Padre, oh porque bueno eres oh Rey Aleluya porque no hay nadie como tu Señor, Aleluya Aleluya gloria al que vive, gloria al que reina, gloria al que reina Aleluya tú eres el Rey eterno, Rey de salvación Oh poderoso, poderoso, poderoso mi alma te alaba Señor Mi alma te alaba Padre, mi alma te bendice Mi alma tiene sed de ti Señor, mi alma tiene sed de tu presencia Venimos hambrientos, venimos sedientos de tu presencia Señor mira los que vienen en camino, apresura sus pasos Tráelos con bien Señor, trae con bien a tu pueblo Y a los que van a quedarse en casa Señor a través de las redes sociales Viendo Señor, Aleluya este servicio Señor También sobre cada hogar Señor derrama de tu Espíritu Papá Derrama de tu Espíritu sobre cada, cada lugar Señor Sobre cada casa en el nombre de Jesús, Aleluya Señor Recibe la gloria, recibe la gloria Señor, recibe la gloria Aleluya que tu Espíritu Santo fluya esta tarde Con poder y con gloria Señor que tu Espíritu Santo Irrumpa en este lugar, oh Aleluya que un Espíritu de libertad Para adorarte sea sobre esta casa, sobre este lugar En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Dale un aplauso Iglesia, glorifica el nombre de Dios Exalta al Rey, Aleluya porque Él es bueno Y para siempre es su misericordia y su verdad Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Rey, Aleluya Y vengo a tu presencia mi Señor Con acción de alabanzas y de adoración Y vengo a tu presencia mi Señor Con frutos en mis labios y en mi corazón Y vengo a tu presencia mi Señor Con acción de alabanzas y de adoración Y vengo a tu presencia mi Señor Con frutos en mis labios y en mi corazón Levanto mis manos a ti Señor Levanto mi canto a ti Porque eres digno Porque eres digno Porque eres digno Vengo a tu presencia, mi Señor, con acción de alabanzas y de adoración Vengo a tu presencia, mi Señor, con frutos en mis labios y en mi corazón Y vengo a tu presencia, mi Señor, con acción de alabanzas y de adoración Y vengo a tu presencia, mi Señor, con frutos en mis labios y en mi corazón Levanto mis manos a ti, Señor, levanto mi canto a ti Porque eres digno Porque eres digno Porque eres digno Levanto mis manos a ti, Señor Levanto mi canto a ti Porque eres digno Porque eres digno Porque eres digno Gracias, si eres digno Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi 여 Llena mi De tu presencia Llena mi De tu amor Llena mi De tu poder Llena mi lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu poder. lléname de tu presencia, lléname de tu poder. lléname de tu poder. Espíritu de Dios, lléname de tu vida, lléname de tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Oh lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder. Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él 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 Soy tuyo Dios, que esclavó por amor, tu hermoso, te llenas mi corazón. Lengua y nación, se poscarán a ti, oh Dios, al corredor, si hay la gloria y el honor. Lengua y nación, se poscarán a ti, oh Dios, al corredor, si hay la gloria y el honor. Lengua y nación, se poscarán a ti, oh Dios, al corredor, si hay la gloria y el honor. Lengua y nación, se poscarán a ti, oh Dios, al corredor, si hay la gloria y el honor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya Aleluya, si mi Dios vivo está, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluyemos hoy, aleluyemos, 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 aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos solo para Él, aleluyemos con grande honor. Y como no, aleluyemos, aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos solo para Él, aleluyemos con grande honor. Y como no, aleluya, mi Dios vivo está. Y aleluy, 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 aleluyemos, aleluy, 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 aleluyemos, aleluy, 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 aleluy. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Jehová, Yeshua Elohim! Jehová, Yeshua, Elohim, y Adonai, levanta Jehová, Yeshua, Elohim, Jehová, Yeshua, Elohim, y Adonai, levanta Jehová, Yeshua, Elohim, Y de mi danza, hija de Sion, con bandero sube y acción, adorar, exaltar y mojar, sólo a Él. De mi danza, hija de Sion, con bandero sube y acción, adorar, exaltar y mojar, sólo a Él. Jehová, Yeshua, Elohim, Jehová, Yeshua, Elohim, y Adonai, levanta Jehová, Yeshua, Elohim, Jehová, Yeshua, Elohim, Jehová, Yeshua, Elohim, y Adonai, levanta Jehová, Yeshua, Elohim, Y de mi danza y adición, con pandero sube acción, adorar, exaltar, invocar, sólo a Él. Y de mi danza y adición, con pandero sube acción, adorar, exaltar, invocar, sólo a Él. Jehová Yeshua Elohim. Adonai levantar Jehová Yeshua Elohim. Jehová, Jehová Elohim, Jehová Elohim, de Adonai, le danza a Jehová, Jehová Elohim. Venirás a hija de Dios, companderos su vellación, adorar, exaltar, invocar, sólo a Él. Venirás a hija de Dios, companderos su vellación, adorar, exaltar, invocar, sólo a Él. Ven, 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 oh ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote, está tu novia. Ven, 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 oh ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote, está tu novia. Ven, ven, oh ven Señor, ven, oh ven Señor, esperándote, está tu novia. Ven, ven, oh ven Señor, ven, ven, oh ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote, está tu novia. Ven, oh ven Señor, oh ven Señor, esperándote, está tu novia. Ven, 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 ven Señor, ven Señor, esperándote está tu novia Ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote está tu novia Y refugio nuestro, Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza es nuestro Dios Refugio nuestro, Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza es nuestro Dios De poder en poder, de gloria en gloria De fe, de a saber al Señor De poder en poder, de gloria en gloria De fe, de a saber al Señor Refugio nuestro, Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza es nuestro Dios Refugio nuestro, Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza es nuestro Dios De poder en poder, de gloria en gloria De fe, de a saber al Señor De poder en poder, de gloria en gloria De fe, de a saber al Señor De poder en poder, de gloria en gloria De fe, de a saber al Señor De poder en poder, de gloria en gloria De fe, de a saber al Señor De poder en poder, de gloria en gloria De fe, de a saber al Señor De fe, de a saber al Señor De poder en poder, de gloria en gloria De fe, de a saber al Señor De fe, de a saber al Señor De poder en poder, de gloria en gloria De fe, de a saber al Señor De poder en gloria De gloria en gloria De fe, de a saber al Señor De poder en poder, de gloria en gloria De fe, de a saber al Señor De poder y poder De gloria De sentir Y hasta ver al Señor Y quiero Entregar De mis sueños Y tu voluntad Haz en ellos Y mi corazón Te lo entrego Y enamorame De ti Y quiero aprender A escucharte Y quiero saber Que es amarte Y de tu verdad Yo saciarme Me enamorame De ti Señor Y que tu presencia Me inunde Y haz de mí Un orden nuevo Cámbiame Cámbiame Renuévame Renuévame Enamorame 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 De ti Enamorame Y quiero Y quiero aprender A escucharte Enamorame Y quiero saber Que es amarte Y de tu verdad Y de tu verdad Yo saciarme Enamorame 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 I want to have a growing passion for you, Father I want to please you, Lord That is my desire, Father To please you, Father I want you to look at me, Father And I want to see you happy, Father I want you to look at me, Father Está brotando Que está fluyendo Que está fluyendo Dentro de mí Hay una fuente en mí Díselo al Señor Que está brotando Que está fluyendo Que está fluyendo Dentro de mí Hay una fuente Hay una fuente en mí Díselo al Señor Que está brotando Que está fluyendo Y que está fluyendo Que está fluyendo Dentro de mí Que está fluyendo Que está fluyendo De alabanza De adoración Y de adoración Que está fluyendo Que está fluyendo Que está fluyendo De adoración Y de adoración Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Señor Jesús, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración. Señor, Hijo de Dios, recibe un amor. Toda la gloria, la honra y el honor. Señor, Hijo de Dios, recibe un amor. Toda la gloria, la honra y el honor. Toda la gloria, la honra y el honor. Toda la gloria. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos, iglesia. Glorifica al Hijo de Dios. Dale la gloria al Hijo de Dios. Él es el único digno de gloria. El único digno de alabanza, el único digno de exaltación. Aleluya. Oh, bendito Jesús. Toda la gloria es para usted, Señor. Usted murió en la cruz por nosotros. Y llevó nuestros pecados. Que nos lavó y nos limpió, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey eterno. Al Rey de gloria. Al Rey de majestad. Oh, bendito Cordero Santo. Recibe toda la gloria. Toda la honra, toda la alabanza. Y todo el poderío es para usted, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, oh Padre. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Rey. Aleluya. Poderoso eres tú. Gloria a tu nombre, Dios. Aleluya. Aleluya. Amén, amados. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Es parte de la alabanza. Aleluya. Es parte de glorificar a Dios. Amén. Yo lo invito, si usted trae su Biblia y si quiere leer juntamente conmigo, conmigo. Aleluya. Segunda de Corintios 2, 9, 7 en adelante. Aleluya. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermoso. Aleluya. Que está en este lugar. Dice cada uno. De como propuso en su corazón. Amén. No con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra, como está escrito. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor mío. De lo mucho que Tú nos has dado, Señor. Traemos. Traemos ofrendas. Traemos diezmos. Traemos primicias. Traemos ofrendas especial. Yo no sé qué preparaste tú, amada iglesia. Desde tu corazón, desde tu casa. Aleluya. Yo no sé qué has dispuesto traer como sacrificio vivo, santo y agradable al Rey. Aleluya. Padre. Yo presento cada ofrenda, cada diezmo. Señor, en el nombre de Jesús. Queden consagradas. Si usted gusta ir pasando. Queden consagradas para. El uso de tu reino. Queden consagradas, Padre. Aleluya. Para el ministerio, Señor. En el nombre poderoso. Señor, en el nombre de Jesús. Que las bendiciones de Deuteronomio 28, Señor. Sean para esta casa, para este pueblo. Para cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre poderoso, Padre. Que tú, Señor, reprendes, Señor. Como está escrito en Malaquías 3.10. Reprendes al devorador de nuestras viñas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Señor mío. Dios Santo, Aleluya. Que tú nos haces abundar. Para toda buena obra, Padre. Oh, Señor. Que toda escasez, que toda pobreza. Que toda miseria. En esta casa, Señor. Se corta en el nombre de Jesús. Y este es un pueblo próspero. Un pueblo abundado. Un pueblo, Señor. Bendecido y re-bendecido por ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Dele un aplauso al que vive. Al que reina. Por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo le quiero dar la bienvenida. Aleluya. A Domingo y a su familia. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Sean bienvenidos. A la casa del Señor. No han llegado al lugar extraño. Tiene. No somos muchos. Aleluya. Pero los que estamos con un corazón. Agradecido a Dios. Los recibimos. Y queremos que se sientan muy bien. Aleluya. Y son bienvenidos. Todas las veces que ustedes quieran estar aquí. Porque esta no es nuestra casa. La casa del Señor. Amén. Y aquí. Aquí podemos estar todos. Sean bienvenidos. La iglesia de Cristo. Nuevo pacto. ¿Cómo le dice? Bienvenidos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Que ya son parte de este ministerio. Bienvenidos también. Y que se gocen. En el alabanza. Y que se gocen en la palabra. Vamos a darle el tiempo. A nuestro pastor. Aleluya. Al pastor José Gamboa. Que trae la palabra del Señor. Aleluya. La palabra con que seremos edificados. Consolados. Exhortados. Yo no sé que va a ser el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le voy a invitar. Amado. Que se ponga de pie. Un momentito. Amén. Levante sus manos al cielo. Aleluya. El señal de adoración. A nuestro Dios. Cierre sus ojos. Más no sus oídos. Y ayúdenos amados. Sigamos en esta línea de adoración a nuestro Dios. Recuerde que eso es lo que hemos venido a hacer. Hemos venido a adorar al gran Rey. Hemos venido a exaltar a aquel. Aquel que no se aferró a ser Dios. Sino que se humilló. Dice su palabra que la humillación que hizo que tuvo nuestro Señor Jesús fue lo más bajo. A la calidad humana. A la calidad humana. Y no nomás quedó ahí. Sino que fue y subió a la cruz. Y murió hoy por ti y por mí. Pero aún con eso no quedó en la tumba. Si no dice su palabra que el tercer día Él resucitó. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. No hay nadie igual que se iguale a Él. Tú eres el que mereces toda la gloria. Tú eres el que mereces toda la honra. Y aquí estamos. Padre Santo. En este nombre venimos delante de tu presencia. Le adoraré. Dándote, Señor, un culto, Señor. Y nosotros hemos sido el sacrificio, Señor, de la tarde. De esta hora, Señor. Hemos venido sacrificando la carne, Señor, para estar delante de ti. Ayúdanos, amada iglesia. Tú que estás ahí conectado, también únete a este cántico. Hagamos que tiembla la tierra. Vamos, iglesia, que se oiga tu voz. Que se oiga tu voz. Que se oiga tu voz. Que los principados y potestades, los gobernadores de las regiones celestes y las huestes de maldad, que escuchen, que aquí hay un pueblo que adora y exalta a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! ¡Cuán grande es tu voz! ¡Nadie hay como tú, Señor Jesús! ¡No hay nadie como tú, oh Dios! Y te damos toda la gloria. Dale palmas, amado, a nuestro Señor. ¡Aleluya! Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. ¡Gracias, Padre, por este regalo precioso que nos distes! ¡Aleluya! En el nombre de Jesucristo. ¡Amén y amén! ¡Aleluya! Amados, vamos a continuar. Quisiéramos quedarnos adorando, pero para eso tenemos la vigilia. ¡Amén! Recuérdese que la vigilia es para adorar. Ahí no hay tiempo, no tenemos horario. Allí nos vamos, vamos a darle más tiempo a los hermanos de la alabanza para que ellos ministren con más libertad. ¡Aleluya! Ahora, para eso son las vigilias. ¡Amén! Para eso son las vigilias, para gozarnos en la presencia de nuestro Dios. ¡Amén! Ya le dieron la bienvenida a cada uno de ustedes. Ahora me toca a mí. Bienvenidos cada uno de ustedes, amados. La familia que nos está visitando. Hermano Domingo, bienvenido juntamente con su esposa, sus hijos. ¡Aleluya! Son bienvenidos. ¡Amén! El hermano nos contactó hace un rato, antes de empezar, como una hora, dos horas y media antes de empezar, nos contactó y nos dijo que quería venir a visitarnos. Pues aquí estamos, amado. ¡Amén! Son bienvenidos. ¡Amén! Ya le dijo mi esposa, cuantas veces quieran estar acá, las puertas de este lugar están abiertas. Recuérdese que somos hijos del mismo Padre. ¡Amén! Y somos hermanos en Cristo. Así es que son bienvenidos. Siéntanse en casa, siéntanse con toda libertad. Y al ratito platicamos. ¡Aleluya! ¡Amén! Hoy vamos a hablar la Palabra de Dios. Hoy vamos a platicar de la Palabra de Dios. ¡Amén! Vamos a compartir, amado, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¡Amén! De poder, este, traer. ¡Amén! Y quiero, quiero que me acompañe. Quiero que de una vez vayamos, entremos, amén, a la Palabra. Vamos a aprovechar el tiempo. Siento que esta, este amado estudio lo vamos a compartir, lo vamos a dar en dos tiempos. ¡Amén! Hay muchas cosas de las que quisiera hablar, en uno no lo vamos a poder terminar. Y vamos a mocharlo, vamos a compartirlo, damos una parte hoy y el domingo lo terminamos. ¡Amén! Así es que, pero vamos a tratar de avanzar todo lo más que podamos para poder estudiar la Palabra. ¡Amén! Quiero, quiero que vaya juntamente conmigo, manténgase, bueno, ahorita yo le voy diciendo. ¡Amén! Bien, pero quiero entrar con esto, escúcheme esto, ponga atención, vamos a esperar que ahí los hermanos se sienten, se acomoden. ¡Aleluya! Este, para que todos estén bien allí, para que nadie se distraiga. ¡Aleluya! Bueno, pero quiero empezar con esto, quiero entrar con esto, amén. Quiero, déjeme leerle algo y para que veamos de lo que vamos a ir viendo, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy, ¿cuántos han escuchado de la tentación de Jesús? ¿Usted ha escuchado de la enseñanza o usted ha estudiado la tentación de Jesús? Vamos a hablar un poquito sobre de eso, amén. Pero mire, escuche esto, antes de que un rey gobierne a otros, debe demostrar que es capaz de gobernarse a sí mismo, amén. Dice, por eso, por eso es que el rey Saúl perdió su reino, escuche, por eso es que el rey Saúl perdió su reino. Y fue, y fue incapaz de controlarse a sí mismo y de obedecer a Dios, aleluya, amén. Escuche esto, escuche esto. En este capítulo, en este capítulo, nos muestra cómo el rey enfrentó a su enemigo, escuche. Porque vamos a hablar de un rey, por eso le dije que me pusiera atención con esto, hablando del rey, del rey Saúl, de que él no pudo contenerse, no pudo poder ser lo que Dios quería que él fuera, amén. Y entró a la desobediencia, amén. Y no pudo, gobernó 40 años al pueblo de Israel, pero no lo gobernó como realmente Dios quería que lo hiciera, amén. Pero en este capítulo, en el cual vamos a desarrollar, que es Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, dice, dice que nos muestra cómo el rey enfrentó a su enemigo, amén. Un rey enfrentó a su enemigo, que es el príncipe de este mundo. Y nosotros miramos de cómo lo derrotó, amén. Y dijo a alguien por allá, tarán, terminamos, amén. Este es el tema, porque el Señor venció a Satanás y ya terminamos, amén. Esa es la conclusión, que Dios derrotó al diablo. Usted dice amén. Por eso dice en Juan, escuche en Juan capítulo 14, versículo 30, acompáñeme. Si usted es minucioso con la palabra, si no allí, las hermanas de allá rapidita se lo ponen allí, en la pantalla. Y dice Juan 14, 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Escuche, hablando un rey, amén, hablando el rey, el rey de reyes y señor de señores, declarando y diciendo, diciendo, ya no puedo hablar mucho con vosotros, dice, porque viene un príncipe, amén. Satanás es un príncipe, amén. Y dice, pero el príncipe de este mundo, pero dice, dice, y nada tiene el mí. ¿Qué quiere decir eso de que nada tiene el mí? Cuando está diciendo esta palabra, nada tiene el mí, este príncipe, le está diciendo el señor a sus discípulos, pero este a mí no me puede derrotar. Eso es lo que les está diciendo, amén. Hay una versión, amada iglesia, de la versión lenguaje sencillo. Me gustaría leerlo para que lo veamos. Me gusta mucho esta Biblia, lenguaje sencillo, porque esa es más específica, habla más palabras, más bien, mejor que el texto le dije que era. Juan 14, aleluya. Miren lo que dice, Juan 14, 10. Se lo voy a leer en esta, en esta, Juan 14, 30, 30, no 10, 30. Miren lo que dice, el lenguaje sencillo. Ya no puedo hablarles de otras cosas, porque se está acercando el diablo. Escucha, amada iglesia, se está acercando el diablo. El diablo, el diablo, el diablo, el diablo, él es el príncipe de este mundo. Y todavía a estas alturas, ese príncipe todavía está subyugando al mundo. Por eso, todo aquel que viene al Señor Jesús y se acerca al Señor Jesús, todo aquel... Hermanos, ustedes no han sabido o no han meditado en por qué le batallamos tanto nosotros a llegar a Cristo. ¿Por qué la primera vez que nos hablaron la palabra de Dios, nosotros a los cristianos los... Y nosotros les decíamos que ellos tenían el diablo. Nunca, usted nunca se ha podido, nunca se ha podido pensar eso, porque el diablo nos tenía subyugados. El diablo nos tenía atados. El diablo nos tenía, dice la palabra que el diablo nos tenía vendados nuestros sentidos espirituales. Tenía, amada iglesia, para que no nos resplandeciera el evangelio de Cristo. Pero dice el Señor Jesús, pero mire, todavía no termino el texto porque quiero ir más rápido. Dice, dice, se acerca el diablo, dice, que manden a este mundo. Dice, Él no tiene poder para vencerme. Eso es lo que dice el Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Ahora, quiero, quiero que vayamos, quiero que vayamos, amén. Y empecemos a mirar lo que es la tentación de Jesús. Ese es el tema, ese es el nombre del tema. Le digo, amado, que vamos a tratar de darlo en dos partes porque está muy amplio, amén. Y quiero dar una parte hoy y el domingo quiero terminarlo, amén. Y dice, dice el evangelio, no, perdón, sí, dice el evangelio, vamos a enfocarnos en Mateo. Vaya juntamente conmigo, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1, en adelante lo vamos a leer del 1 al 11, aleluya. Dígame, amén, cuando usted lo tenga. Eso así lo vamos, lo leemos en la Reina Valera para que, en la cual casi la mayoría de todos nosotros la tenemos, aleluya. Ya lo tiene, Mateo capítulo 4, versículo del 1 en adelante, amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuche esto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás. Y el diablo entonces le dejó y ahí aquí vinieron ángeles y le servían. Levanta su mano al cielo, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, una vez más Señor te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Dios mío, Dios santo Señor, porque nos permites poder estar aquí Señor, bendiciéndote, exaltándote, haciéndote fiesta Señor amado. Gracias Señor por este tiempo, Señor tan precioso Señor que pasamos en tu presencia. Señor hemos leído tu palabra. Señor ahora yo te ruego en el nombre de Jesús que nos hables, Señor que nos exhortes, que nos redargullas, que nos consueles, nos edifiques. Dios mío, Dios te lo pedimos Señor. Padre santo venimos atando y reprendiendo. Todo aquello que quiera venir estorbar en esta hora Señor, la mente Señor de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Tanto como los que están aquí presentes, como los que están Señor ahí mismo conectados Señor, viéndonos a través de estas redes sociales Padre. Señor amado sigue moviendo tu mano, Señor a favor de tu iglesia, a favor de tu pueblo, haciendo sanidades, milagros, prodigios Señor amado. Señor sigue restaurándonos Dios mío, Dios te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Aleluya. Entonces vamos a empezar desde el principio. Miramos amada iglesia que para poder reinar, para poder gobernar, empezamos a mirar amada iglesia que primeramente hay que empezarse, el gobierno empieza con uno mismo, amén, con uno mismo. Porque no podemos gobernar a otros si nosotros no tenemos ese gobierno en nuestras vidas. Y hablamos y lo dijimos que eso fue lo que le sucedió a Saúl, amén. A Saúl, Saúl no pudo gobernarse, amén. Él tuvo muchas cosas desagradables a Dios, amén, que lo llevó a cometer grandes pecados delante de Dios. Por eso Dios lo quitó de su reinado, porque Samuel le dijo, locamente has hecho, ahora a partir de ahora el Señor te quita para siempre. Porque dice, porque le dijo, porque este reinado iba a perdurar para toda la vida. Pero cometiste muchos errores, amén. ¿Por qué? Porque cometió muchos errores, porque ese rey no se pudo gobernar. Ahora, brinquémonos al otro rey, que es el rey y reyes y señor de señores, que es nuestro Señor Jesús. Él es su nombre, nosotros lo hemos conocido o lo estamos conociendo. No lo vamos a terminar de conocer, porque si usted me dice, no, yo sí conozco al Señor Jesús, eso es mentira. Apenas lo estamos conociendo. Porque si usted conociera realmente a Dios, actuaríamos de diferente forma. Amén. Por eso, amados, el proceso que nosotros llevamos, porque cada vez que nosotros vamos conociendo al Señor, entonces nuestra forma de ser va cambiando, se va transformando. Pero miramos, amada iglesia, la tentación, vamos a entrar a la tentación, la tentación de Jesús. Este es un hombre que realmente pudo gobernar su vida. Amén. Por eso, amada iglesia, dice que en él no se encontró pecado alguno, no se encontró falta alguna. Amén. Y nosotros miramos, amado, que el Señor iba a empezar su ministerio, iba a empezar a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Amén. Y empieza, amada iglesia, que dice que fue arrebatado en el Espíritu y fue llevado al desierto. Diga junto conmigo, al desierto. Ahí en el desierto el enemigo se iba a encargar de tentarlo. Porque eso es lo que dice la palabra. ¿En dónde lo iba a tentar? En el desierto. Pero no lo tentó en el desierto. Lo tentó cuando salió del desierto. Amén. Cuando ya estaba a las puertas, amén, dice que se le apareció ahí Satanás y ahí lo empezó a tentar. ¿Por qué, amada iglesia, viene la tentación? ¿Por qué viene esto a tentar a nuestro Señor Jesús? Porque recuerde, amada iglesia, que todo hombre va a ser tentado. El primer hombre en la tierra, amado, fue tentado. Amén. Y no logró, no logró el cometido para el cual el plan que tenía Dios para el hombre, ese hombre falló, que es Adán. Pero vamos a enfocarnos un poquito en esto. Escuche, vamos a mirar la primera tentación y vamos a extraer qué es lo que hay para nosotros aquí. Y vamos a aprovechar, amada iglesia, de lo que nos puede servir a nosotros para que nosotros no cometemos los errores. Amén. Porque tenemos que gobernarnos, diga junto conmigo, tengo que gobernarme yo. Recuérdese, amada iglesia, usted es rey, no es reina, es rey. Somos reyes para el Dios Altísimo. No es reina, es rey. Usted dice amén, las mujeres dicen amén. Puede ser reina para su esposo, pero para Cristo es rey. Porque la palabra de Dios dice que en la nueva creación no hay varón ni hembra. Amén. Ok, entonces como reyes, como reyes nosotros, tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, como el Señor Jesús. Dice, amada iglesia, vamos a Mateo, vamos a estarnos enfocándose en Mateo. Dice que en Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4, dice, dice así. Y vino el tentador y le dijo, escuche, Satanás hablando con el Señor. Amén. Si eres el Hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Dígese, amado, ¿cómo se acerca Satanás? Ah, con que eres el Hijo de Dios. Amén. Con que eres el Hijo de Dios, le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto, amado? Vamos a mirar, vamos a mirar un poquito esto. Vamos a enfocarnos en un poquito esto. ¿Por qué Satanás, aleluya, en la primera tentación se enfocó en el pan? Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo Satanás a Jesús, si realmente eres el Hijo de Dios, entonces dile que estas piedras se conviertan en el pan? ¿Por qué, por qué se enfocó en eso, amada iglesia? Recuérdese que después de una salida de un ayuno, ya sea de medio ayuno, de un ayuno, de un día de horas, o de un día de ayuno, de 24, de tres días, de una semana, de como usted se ponga el ayuno, usted va a saber, amada iglesia, que cuando termine el ayuno va a traer hambre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, viene, viene este hombre, no, viene Satanás y le empieza a hablar al Señor y le dice, le llamó como realmente es. Si eres el Hijo, dices tú que eres el Hijo de Dios, entonces dile que estas piedras se conviertan en pan. Dice, Satanás, escucha, escucha esto, Satanás, que el Señor lo reprenda, apeló al cuerpo y al deseo de la carne. Por eso nosotros, amada iglesia, tenemos que saber nosotros gobernarnos, porque Satanás está siempre al acecho como león rugiente, viendo a quien devorar, y siempre va a tener, amada iglesia, un argumento para poder atacar el enemigo, para nosotros como hijos de Dios, ah, con que eres el Hijo de Dios, escuche, y la primera tentación que él viene, viene sobre la carne, sobre el cuerpo, porque Satanás sabía que de este ayuno de 40 días y 40 noches, sabía que el Señor traía, amados, hambre y empieza a tocarle la carnita, empieza a tocar el cuerpo, dice, no había pecado, escuche esto, no había pecado, o no es pecado tener hambre después de un ayuno, no es pecado, amén, escuche, mas sin embargo surgió que Cristo era el Hijo de Dios, amén, dice, sin embargo surgió que si Cristo era el Hijo de Dios, no debía de dejarlo con hambre, hablando de Dios, no debería haberlo dejado con hambre, ¿cuántos nos ha dejado con hambre Señor? ¿le ha dejado con hambre alguna vez, amado? Escuche bien, porque estas son palabras, amada iglesia, que estamos viendo que Satanás estaba formulando por lo que le estaba diciendo al Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, entonces dile a estas piedras, escuche más, escuche esto, Satanás siempre quiere que pensemos, escuche, que Dios está privándonos de algo, eso es lo que Satanás quiere que nosotros siempre estemos pensando de Dios, porque Dios a mí no me lo da, porque a mí Dios no me hace esto, porque Dios siempre se lo da a aquel y ahí está jugándote Satanás la mente y diciéndote si es que a ti no te quiere y eso que eres el Hijo de Dios usted está aquí, mire lo que dice Génesis, vaya juntamente conmigo, Génesis capítulo 3 versículo 5 escuche, Satanás siempre quiere que pensemos que Dios está privándonos de algo, amén, mire lo que dice Génesis 3 versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, mire lo que viene diciéndole Satanás a Eva, amén, haciéndole y formulándole en su mente jugándole a su mente, porque donde ataca el enemigo es la mente para que empiece a pensar que Dios le está escondiendo algo porque le está diciendo mira es que si tú comes Dios, Dios te está echando mentiras, Dios te está privando de algo ¿Usted está aquí conmigo? escuche la sugerencia es Dios no debe amarte ¿a cuánto Dios ama? ¿será que Dios te está ocultando algo amada iglesia? cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos les dice es que yo tengo que ir te voy a hacer casas, voy a hacer moradas para que donde yo estoy ustedes estén escuche amada iglesia dice si no fuera así Dios se los dijera escuche el Señor Jesús nosotros miramos en los pasajes, en los evangelios que cuando tenía la oportunidad del Señor siempre les hablaba de su muerte y les hablaba de la resurrección le habló una vez pasamos unos cuantos versículos viene y les vuelve a decir pasamos otros textos más y les vuelve a decir entonces el Señor siempre está anunciándoles lo que va a suceder lo que va a pasar Dios no está escondiendo nada el que quiere hacernos creer aleluya es el diablo que el Señor lo reprenda de que Dios nos esconde algo y muchos amada iglesia lo agarran y lo toman y empiezan a formular sus propias ideas empiezan a formular y empiezan a decir es que Dios no me ama esa es una de las primeras y muchas veces llegamos a la presencia de Dios y le decimos Señor me amas el que te tiene que decir eso es Dios a ti ponga su nombre ahí y dígale me amas se lo dijo a Pedro Pedro me amas se lo dijo otra vez Pedro me amas la tercera vez se lo dijo Pedro me amas y Pedro se le quedó mirando y le dijo Señor tú sabes todas las cosas no necesitas estarle preguntando tanto tiempo o tantas veces pero Dios amada iglesia no nos esconde nada y eso es lo que Satanás quiere formular por eso cuando estaba cuando viene con el Señor y sale del desierto y le dijo ah dices que tú eres el Hijo de Dios dices que tú eres el Hijo de Dios dice si te ama y te cuida aleluya usted cree que Dios nos cuida amados amada iglesia Dios nos ama tanto Dios te ama tanto que te ha cuidado que te ha cuidado de esta pandemia te ha protegido no vas a decir no hermano es que porque yo me cobro y que yo ando y que traigo mi sanitador y que y que no es Dios el que te guarda si nosotros miramos amados las estas que usamos son de las más chafas y somos tan descuidados nosotros amada iglesia que agarramos todo y se nos olvida hasta lavarnos las manos pero Dios siempre está ahí cuidándote porque te ama usted ama a Dios a dele palmas al Señor entonces escuche vamos sin más entonces entonces sería esa es la sugerencia la sugerencia la sugerencia es Dios no debe de amarte de parte de Satanás amén sería una derrota si Cristo escuche esto sería una derrota si Cristo usara sus poderes fuera de la voluntad de Dios escuche esto que era lo que le estaba tratando de decir Satanás a Señor Jesús esa es la tentación ahí lo empieza a picar ahí lo empieza a puchar ahí lo empieza amada iglesia para que este hombre nuestro Señor empezara a actuar escuche a la voluntad del diablo no a la voluntad de Dios si me explico porque Satanás le dijo a Jesús entonces si tú eres el Hijo de Dios tienes el poder tienes todo para poder hacer que estas piedras que te han perdido